Day Producciones Yeah, esto es Day Gamer Rap De Minecraft Me encuentro solo y siempre un buen mundo De puros cubos, hubo colinas, me atordo, turbio Estar en el que me hundo Tres árboles que junto los he roto Con mis puños, despedazo con mis uñas Y el diseño lo destruyo Yo sé bloques de madera proveniente de esos trocos Son frutos de mi cosecha, lo he concebido Me asombro, sombras de la oscuridad han comenzado su conteo Tenés habilidad alguna mesa de crafteo Las horas contadas me debo de apresurar Preso de la soledad, presumo que algo anda mal Mala sangre no me haré, mis herramientas crearé Cavaré, picaré y mi refugio construiré El horizonte fue arrasado por la luna Vigilantes antes de salir, debo dormir No hay nada que me salveré Algo cómodo requiero a una cama, me refiero Prefiero arriesgarme y salir que dormir en el suelo Un suelo y una adentro, esta vi la oscuridad Tres ovejas necesito para poder descansar De esta saca me destapo con un espada En mi mano manipulo mi terreno Vigilando los extremos Y me encuentro con un rugido extraño Un partícula raro y al mirar hacia mi costado Me he topado con un zombie Atacándolo, despedazándolo, adorvado Cardi desapareció Miré hacia adelante y me sorprendió Esqueleto, Zenderman, Cabe, Spiders, Slime Que no es hombre, sirve, fish, arañas, jokies Acechando mi morada a una distancia moderada Dando vueltas, observando situaciones esperadas Un macho poderoso me enfretea a todos ellos Bella escena de película, particular destello Me concentro en mi destino, visualizo el objetivo Me derribo hacia la meta y a la lana la consigo Minecraft, que vicio me das Yo ya no aguanto más Lo quiero terminar y ganar Minecraft, que vicio me das Yo ya no aguanto más Al dragon voy a derrotar Con mis cosas voy corriendo nuevamente Hacia mi casa, en mi mesa de clasteo El fin me construyo la cama Dago loco y me acuesto, dormiré por el momento Me despierto, abro los ojos y como un creeper me encuentro Me roto y destruyo mi humilde hogar Comenzar de cero es mi prioridad Picar, talar y una granja cosechar Para tener los minerales, para poder triunfar Muchos días, muchas noches han pasado Desde entonces, ahora sí, estoy preparado para cualquier roce Tengo casa y mascotas, además de esquipamiento Ya no hay nada que temer, esta vez soy el escarmiento Espadas, herramientas y armaduras de diamantes Hechizadas por la mesa encantadora del instante Se equipado fue el infierno a buscar más materiales Para elaborar pociones y así ser insuperable Mucho tiempo acostumbrado a vivir en soledad Pero llegó el momento de cambiarme de lugar Debo derrotar al bicho que me trajo acá Investigando con los ojos de Enderman De la nada me he topado con un sitio muy extraño Y un cuadrado elaborado con cuencas a su costado He colocado ojos de Ender y en un portal se ha convertido Me he metido y aparecí en un mundo muy distinto Un dragón gigante deambula por el lugar Atacándome sin parar, me quiere asesinar No dejaré que esto termine aquí Y con mi arco encantado yo me libraré de ti Flechas van, golpes, bien en esto no terminas más Estoy demasiado herido, este será mi final Mi última flecha le he dado y por suerte le he atinado Ha explotado y me ha dado experiencia por todos lados Minecraft, qué vicio me das Yo ya no aguanto más Lo quiero terminar y ganar Minecraft, qué vicio me das Yo ya no aguanto más Al dragón voy a derrotar Al estar dentro del círculo Wembo ha aparecido Lo he intentado agarrar pero ha desaparecido Al meterme en el portal todo se volvió gris Los créditos finales se apoderaron de mí